Yo me encargaré de matarte, no podrás vencerme ¡Y ahora! ¡No pienso preocuparte, por favor! ¡De ninguna manera quiero percibir eso! ¡Oye, insecto! ¡Prepárate! 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 ¡Gracias! ¡Voy a vencerlo! ¿Ya notaste mi presencia? ¡Te repetirás! ¡Te repetirás! ¡Esto es una verdadera pelada! ¡Esto es una verdadera pelada! ¡Eres muy astuto! ¿Qué estás viendo? ¡No voy a permitir que ustedes se salgan con la suya!